¡Carnasco, presidencia de la República! ¡Carnasco, presidencia de la República! ¡Carnasco, barra de los hermanos! Carazo va a reservar el Banco de la República. Carazo va a reservar el Banco de la República. Carazo, presidencia de la República. Carazo va a reservar el Banco de la República. Carazo, presidencia 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 de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!